En un corral no todos los animales nacen y crecen por igual. Hay algunos un poco más rezagados. El lote que saqué el otro día son los que estaban más retrasados. Nada, les cuesta más, les está cuestando un poco más, pero luego les di los médicos para las diarreas porque alguno marcaba un poco y creo que van un poco más retrasados por eso. ¿Cómo los tratas? De todas maneras, yo los trato. Esos, por ejemplo, están recién tratados de Baikos, que es para las tripas, y estos los tengo que hacer ahora. Estos tienen 10 días, 12 días, tienen estos corderos. Los trato con Baikos y una vez les quito las madres. Si hay alguno que marca diarreas, les vuelvo a tratar con Bekoxan y la verdad que van muy bien. Además, ha hecho muy buen año que no ha habido nieblas, ni humedades, ni nada. Y luego, pues la nave, como es nueva, el suelo lo tienen siempre seco, pues no hay problemas de... Pero esto sí les ha debido pasar algo porque les ha... Vamos, yo saqué, se los llevaban la semana pasada, se llevaron cerca de 100 corderos y eran corderos majos, estaban majos. Y en la misma enfermería, entre los corderos, encontramos una cabritilla. ¿Qué le ha pasado? Esta que se enganchó en una valla allí. Se quedó enganchada y a lo que llegamos por la mañana, estaba enganchada. Y nada, pues la debe llevar rota porque le tocas y le hace mal. ¿Y la pata se cura sola? A esta le pusimos una tabla, le pusimos un trapo, una tabla y encima... Unos días, pero que se le ha quedado mal. Entonces, porque es que las ovejas alguna vez, sí que les... Alguna pata que se ha roto alguna o algo, se lo hacemos así, sí quedan bien. Pero esta la llevaría muy mal. Con lo bonita que es. Sí, sí, sí que es majos. Esperemos que pueda curarse. Oh, 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 oh.